Like Mucho pi**a culo Ya lanzaré, ya lanzaré Oh, qué bonito Silencio Esta voce Caio Ja Ja Justo Es Yo Aquí Bueno Y Y Gracias. Pues, eh, libres de vehículo, eh, formad con vuestras escuadras en el lateral de cada uno de los vehículos. El que le da las cajas. La escuadra de... Vale, vale, vale. Ya puede ir armándose. Colunda, adelante. Eh... Es que... Es que... Es que... ¿Pabluski? Bien. ¿Puedo equiparte? Por supuesto, por supuesto. Porque... Es que no tengo... Oh, qué marido. Aquí sí, hay un problema. Eres el único que tiene permiso para... Vale. Es parte como... Nos equipamos ya a Guille, ¿no? No, tío. Va. Sí. Inlacable. Eh... A ver. Legión, te apetece cuando tú. ¿No estás, Pablo? Sí. Porque no. ¿Sabes? ¿Lo veis acá a ver que me he esperado? Sí. Claro. Y vos... Tienes experiencia en un Nintendo, en el Arma 3 y más. En el Altisla, esto... Vale, eh... Vale, pues... En principio... Microphone activated. Eh... Ahora, en principio, ya con mi sitio... Vamos a vivir de artillero... Lo que no hago es de paquete. Eh... Es que hace un poquitín que todo... Puede que tener salir... Entonces... La cosa descoordinada... Eh... Pues igual salgo... Caminando... El resto de la tropa... Y... Igual te digo... Pones en la columna... De la forma que se ha designado... Los equipos... Pero en principio... Vamos a ir... Un fallo de artillero... Puede que Ángel... O sea... Jorge y Atíos... Y... Es el equipo rojo... El segundo... Capo, el último... Pero... Me va a equipar... Eh... Vale... Esta es la formación... Columna... 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 Un guano... Un cubierto... Etc... Etc... Copy... Vamos a T... O sea... Que de puta madre... Voy recorrendo por el tío... Vale... No tengo... Eh... A ver... Críos... Base del conductor... Y... Trajano de artillero... Copy... Supongo que sin silenciador... No... Guille? Lleva... Lleva silenciador... Todos en la mochila... Por si acaso... ¿El MG? Mira... Llevo silenciador con la metalladora... Ahí... Ahí tienes... Vale... Eh... Jajaja... Jajaja... ¿Todos tenéis claro... El arma que tenéis que llevar? Sí... Y yo lo tengo que llevar equipado, eh... No me cabe en la mochila... No me cabe en la mochila... Que... No me cabe en ningún lado... No, porque... Llevo el cinturón... Porque... Llevo las... Las proyectiles del cinturón... No tengo espacio... Vale... ¿Tengo con el uniforme tampoco? ¿Está bien? No, no, no... Tengo que ocupar... Bueno, a ver... Me van a poner los japones, pero... Eh... Guardados por ti... Es que... Eh... A ver... Este equipo hagámonos ya... Porque... Vamos al... Vamos al... Lo que podéis salvar un poco... Para hablar... Eh... Gracias... No, una vez perdí atención... Si... No, una vez perdí atención... 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 Vale... Vale... ¿Puedo explicar lo que vamos a tener que hacer? Si quieres me puedo quitar el precinto... Que me he puesto dos precintos... A ver si me cabe así el silenciador... Pero... Lo llévalo puesto y ya está... Vale... Vale... Como os he dicho antes... Vamos a tener que avanzar por la opción de paso uno... Vale... Que es ese... Ese descampado... O ese... Esa lengua... Más ancha que la del paso dos... La del paso dos es una... Es una presa... Y hay más peligro de que nos puedan hacer ahí cuello de botella... El otro está más abierto... Lo que vamos a tener que hacer es... Los dos vehículos de Puma... Que serían la escuadra de Piros y la escuadra de Rafa... Van a saltar... Van a saltar el paso desde... Eh... Desde el sur... Hacia el norte... Nosotros vamos a distanciarnos por la izquierda... ¿Veis esas líneas intermitentes? Serían como un paso eléctrico... ¿Las veis? Ajá... Vale... Vamos a badear el lago... Justo por donde pasa una de las líneas... ¿Lo veis, no? Sí... No lo estoy ubicando ahora mismo... Es para lo que hace a la izquierda de los tornadales... A la izquierda de la carretera... En el agua... Vale... Vamos a badear por ahí... Una vez badeemos... Vamos a tomar la carretera... Y vamos a hacer... Y vamos a saltar... El paso... Desde dos direcciones... Es decir... Desde el norte y desde el sur... Una vez allí... Eh... Es que somos... Somos muy pocos, tío... No vamos a poder bajar el vehículo... Solo se van a poder bajar dos y paso... Avanzaremos con el vehículo... Dando con la Garber 50... Porque... Paso va a hacer un desembarco... Práctico de dos miembros... Y que les puedo andar... Así que nada... Ellos sí lo harán, ¿vale? Ellos... Eh... Dos se quedarán en el vehículo... Artillero y piloto se quedarán en el vehículo... Mientras que bajen a la infantilidad... Que avanzará en línea de tiradores... A un ritmo pausado... Y eso... Les apretaremos ahí... Les haremos... Intentaremos hacer un sándwich... Para despejar ese paso totalmente... Empezaremos avanzando en cabeza... Hasta llegar... Cuando hagamos esa operación... Eh... Y nos dirigiremos en la ciudad... Igual... Seguiremos de nuevo en cabeza, ¿vale? Ok... Muy bien... Ok... Tienes fuego tú libre... Si dales a todo lo que veas... Con la libre 50... No hay aliados... O sea que... Ok... Vale... Vale... Pues... Ya estamos... Hop, hop, hop... Hop, hop, hop... Hop, hop, hop... Ok... Y así me cabe el silenciador de mi... Ha revisado el equipo... Espero que lo llevo todo... El HDP... No ha sido bastante daño... ¿Qué es con el HDP? Cuando coges el AT4... Y te mete una de más en la mochila... No tiene el vehículo... Eh... Para la raza... Quienes que se mueva la escuadra... Vale... Ciro... Es el segundo de la escuadra, ¿vale? Muy bien... Acá es tuyo... Vale... Ya está... Ya me han cabido el silenciador aquí dentro... ¿Qué tal lo veis, chicos? ¿Motivados? Vale... Os comento... Dentro del vehículo... Eh... Tenemos... Tanto munición... Como... Loza granadas... Como granadas de mano... Y cintas para tisiales... Vale... Aquí me han... Copy... Ah... Yo veo que llevo todo... Y si se nos acaban las medicinas... Eh... Los kits de primeros auxilios se transforman en esas... Estas no son compatibles, eh... ¿Cuál? Las... Que están en el... Vehículo... Las... Son DM240... Ah... Son DM240... Si... Si quieres meter... Eh... Puedo meter y cargo... Perfil otra vez... Si... Pero... Rafa... Eh... Los sanaderos no pueden llevar... Mochila... Ya que tienes tiempo... Porque hasta que estén listos... Eh... Sabes lo... Eso es... Deja que... Deja que... Eso ocurre cuando hay un accidente... O alguna cosa... O... Una vez te has pasado al principio... Para dejar lo que quieras... Y aparte... Hay ya cosas mentiras... Ah... Vale... Perfecto... Vale... 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 Ya está... Dime... Voy haciendo... Aquí... Arsenal... Aquí... Arsenal... Aquí... ¿No? Si... Por fuera aparecen tan nuevecitos... Y por dentro están hechos un asco... Si... Están un poco obsoletos por dentro... A ver... Si... 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 Puta madre... Si... Se acabó la... La... La pintura... No le he podido dar la moneda de pintura por... Si... Si... Es que... Los hemos pintado para la misión... Por fuera... Por dentro que me ha dado... Es que... Se los ha acabo... Vive... que no seas el segundo, si acaso te tienes que separar, vale? Ya la llevo, tranquilo. No, no, es que Pablo... 50.5, eh? Llevo también móvil, por si se cortan las comunicaciones. Me pueden mandar un mensaje. Te senta, dame. Te senta. Nos ponemos... Como ya frieron con un PM la otra vez, pues... Fajada. Vale, vale. Ya, ya la tengo configurada. Yo me refiero por acá. Frecuencia, repite, por favor, que se me desconfigura. Que se senta. Ah... Ya, ya, pero... No tengo cuenta y no lo veis con los cincaires de... MG, por la radio. 55. Ahora. Ahora radio. Hablas como... Como MG Pantera... Segundo Pantera y con la cincarga bien. Vale. Segundo Pantera para la radio. Segundo Pantera para la radio. Segundo Pantera. Aquí vives Pantera. 5 de 5. Dime. Copio. Ay... No me gusta nada... El artillero de este vehículo. A la otro que le da un tiro. ¿Para qué disparas más? 5 de 5. Pues es que me han dicho que me han tirado. No, no tiene mala suerte. No, no tiene mala suerte. Ah... Rafa. Vamos ahí. Política. Empezamos bien, eh. Una señal de peligro ya. Así... Nada más empuza. Ah... Rafa. Ahora están bien. Ya es suficiente. No hay mal que puse nieve ligera. No hay mal que puse nieve ligera. Niños. Eso no... Eso no lo puedes saber. Están en tu cabeza. Me está mirando el tarif. Exacto. Pero... Eso ya no lo... Se debería llevar. Dice... Papá, por favor, me he metido en un fregado muy grande. Eh... No, Jorge. Tú no tienes que llevar mochila. Como máximo cinturón. Otro más. Venga... Vamos a repartir. Es Chopin, creo. Mira Chopin con una... Con una visera tan... Bueno, tan... Que parece... Hasta la mira roñosísima, chaval. Es la mira ACOG. Yo... Yo me he pillado la ACOG de MG, ¿sabes? Es que esta roños... O sea... Eh? Con la pintura de la SCAR... No, no. La Elkan no. La que hizo trígico para los... Los MG. Mira, el chocho este... Enorme. Que es la Porsche. Sí, sí, que es... Es un... Es un pedazo de ACOG, chaval. Del copón. Es... Es más grande que la culata plega. No me jodas. Es casco. Sí. Un fusilero... Fusilero normal. A T4. Me parece que llevo todo. Voy a repasarlo. Que si no igual me lo llevo. Los ángelos da correctamente. No, me fijé en un... Estad de la gente. Estad de la gente. Me metí en el post. Me metí en el post. Voy a hacer un ladrón que, al año, yo os voy a subir con el... con el uniforme gris. Como llevas tu circo. Microphone mutated. ¿El que ponía? ¿El? Vale. Bueno ya. Ya los dos. Yo llevo la camiseta tan... ¿Cooping? ¿Qué? Es de uso la oso. Estoy pegando tiros. Por ahí. ¿Quieres ver el decouper o qué? ¿Está que? Por delante, por delante Me han dado, me han dado Su puta madre Estoy hiriendo en la pierna Lo veo, está justo enfrente Me cago en Dios Me he puesto antes los napones ¡Medico! Ven aquí, ven aquí, dale para atrás Casi los irales Cajad, ocupa su sitio y que vengas irales Venga, venga No puedo avanzar más Microphone muted Microphone activated No pierna izquierda Tengo que ir a un solitario, eh Sí, con un RPG Vale Yo he puesto los disparos, me parece a mí Yo he metido la... la cochila El ping se trae mucho Vale, está sin dolor Voy a cargar otra vez, por si acaso Sí, estoy cambiando las cosas Para meterle el cinturón en la munición A ver, el cinturón está ahí Eh, cinturón está ahí Cinturón está ahí Cinturón está ahí El equipador se que ha mandado un observador, eh Junto el tarif Que se ha que le va a convertir a cinturón en la munición Es una libélula ¡Aaah! Qué importante Una papayona Más bien ¿Qué pasa? Con la camisita esa gris Está puesta... Está puesta en el briefing Codenir Es la de... Es el abrigo Llevo el abrigo Pero en tanto ¿Y tú con la gorra? Pues me ha dicho ¿Qué haces con esa gorra de gilipollas? Es el abrigo Veo humo Guille ¿Qué? Veo humo a unos... 400, 500 metros A 280 Sí, ¿enemigos? Tengo Lo desconozco No se ve la fuente Aquí líder Pantera para... Sargento Parece que su... Creo que puede ser un vehículo ardiendo, eh Porque no tiene... No, sí Sí, puede ser... Puede ser también una... Un vidrón ardiendo o algo así Sí, o una hoguera ¿Eh? Los vehículos que... Los vehículos que petamos... Que petamos la anterior misión Con los javelins En el Istmo Joder Siguen ardiendo Joder ¿Estás? ¿Hay alguien cubriendo a la derecha? ¿Eh? No, yo estoy cubriendo de frente Uy va, se me ha levantado el personaje Me encargo yo de la derecha Tengo mala vista Tengo mala vista Tengo mala vista En cuanto esté listo Embarcan en vehículos Y nos ponemos en camion de Rambo Vale, vamos Frantera, embarcamos Recibido Embarcamos ¿Este traje? Ziru ¿No cogías? ¿Este o... ¿Qué tiene? Ziru, embarcamos Vamos, vamos Vamos a la última artillera Es comandante Es comandante Arriba Tiro arriba Vale, cierro escotilla No voy a ir No voy a ir nada al exterior Aviso Zaleski ¿Qué vas para manejar esto? Despacito Despacito Y lo voy a ir derrapando Porque el... ¿Qué nada que le tocas? ¿Han dicho frecuencia de convoy o algo? No sé Entonces he oído que era 50 o algo así puede ser 43 en teoría tiene que ser, ¿no? Cuenta, no sé Aguanta, espera Aquí, línea de bandera para principal ¿Tenemos frecuencia de convoy? Me responde el tío Espera, me bajo, se lo pregunto Vale ¿Dónde va a principal? Al último, creo Es paulski La soma, vale Me falta un miembro en la escuadra, ¿verdad? No ha venido Moya No No Vale Vale Y a la corta es 50, no 60 No tengo idea Ah, la de... Es 60, vale, vale O sea, 50 a la corta 50 a la corta, sí Vale, pues nuestro es 50 Y de convoy no... No se sabe No han dicho nada Sí, ya estamos aquí Aquí principal para Pantera Puede iniciar la marcha Hasta el punto Marcado como parada Que estará en las cercanías del aeropuerto Cambio Recibido, avanzamos Sí, es los vehículos Yo voy por fuera de fuera para avisar a los seguidores Yo siempre voy en primera persona Yo no, veo movimiento enfrente, creo ¿Sí? Alto Movimiento enfrente, contactos Abates y Alex Como principal, aquí Puma 2, interrogante, velocidad de combate, cambio Aquí, principal, velocidad de combate, adicionalmente, vehículo 2 y 3, dense un poco más de distancia de seguridad, esperen, cambio Aquí, vehículo 2, cambio El de combate es 60, presta Y se separa mucho, me dices, que veis con la cámara adentro Y se separa mucho, me dices, que veis con la cámara adentro Cuidado Vale Vale Madre mía, esta máquina es tan brillosa Aquí, principal, para Puma 2, sepárense un poco y mantenga la distancia de seguridad No tenemos frío, cambio Aquí, Puma 2, compre No tenemos frío, dice Con estos cacharros volvemos a ir despacio Si Nada más se mueve un huevo esto El Mg no puede apuntar el casi Cuando abrís este más escomvoy, dirígete como vehículo 1 y cuidado 2, que si no me dio Porfa, gracias Me cago en la puta, Rafa, de verdad Se ha sido para decir una cosa ¡Ay! Esto lo va a ver, eh Bueno, yo también, yo también, tranquilo No se ve una puta mierda 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 Aquí, principal, para toda la maña En marcha atrás, hasta la desempilada No se ve una puta mierda No se ve una puta mierda ¿Excesivos? No No, mierda Tengo dos aliados abatidos Los saco del vehículo Tajada, ven para acá, coño Hay otro La otra colina, la otra colina, la otra colina. Vienen los tiros de la otra colina. Venga, arriba todo. Diles que suban, que suban ya de una puta vez. No sé si esto funciona, eh. Nos vamos. Nos vamos. Para atrás. A ver si me da arriba. Mueve, gira. No funciona, no funciona. Que si, coño, venga. Que ten la puta bruda derecha que no funciona. ¿Está entera jodida o qué? Está jodida entera y el motor ahora cambia. Vale, pues. Que vengan estos. Que vengan estos. Cubrimos con el vehículo este. Tengo permiso para bajar. Aquí principal para vehículo de retaguardia. Necesitamos que nos extraigan con el vehículo que queda. Cambio. Vas parales. Cuando nos bajamos nos bajamos por atrás, ¿no? Interrogante, vehículo de mando. Cambio. Aquí principal. Parales. Necesitamos que se ponga a la cabeza de donde estaba. Al convoy antes de ser atacado. Y que nos extraiga a todos los integrantes. Cambio. Parales. Vale. Uy, eso se ha acercado, wey. O devolvéis el fuego o nos dan. Dispara. Dispara, tú dispara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que este vehículo... Están haciendo. Ya, bueno. Es difícil es que disparen a estos y que vengan a bajarnos de una vez. Sablosky. Estoy cargando. Es que se habrá bajado al gilipollas. Yo yo creo que situación está muy difícil de alcanzar uno de ellos. Aquí principal para... ...Para venir a nosotros Tengo otros... Tengo otros heridos aquí, con los pies Ostias, he despertado Aquí principal, puede dividir de alguna manera... ...sus cuadras de tal manera que... ...simplemente el conductor nos evacue Bajo Estoy herido El viernes, te curo El viernes va a haber convois otra vez Coño, este vehículo... Lo de evacuar y lo de echar para atrás, ya no lo hemos pillado No, no se... No os tenéis que haber puesto detrás de este vehículo Queda presión por aquí Hola Chicos, embarcad todos en el vehículo cuando llegue Ahora, venga Díselo... El VTR está inconsciente con dolor severo No tengo morfina, es que... ¿Dónde está chato? ¿No está chato por aquí? Míralo, si es que está dentro A ver ¿Quién me ha dicho que estoy fuera? ¿Quién me ha metido el segundo? El segundo A la izquierda del VTR Está de pie Ahí A la izquierda Debajo de los C Decargando A la izquierda Ahí Sube el siguiente Fuera Fuera Ah Más atrás, más atrás Vamos No, 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 no Pablo, que para Deja... A ver Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás No te preocupes Que no vayas marcha atrás y puto, tío Que si te lo dicen Pues no lo hagas Dejale Este, hostia De verdad Vale, abajo menos el artillero Vale Haced un perímetro En este vehículo Y... Estoy herido Pablo ¿Dónde estás? Necesito que me... Puerta aquí Me flanquees un poquito Por uno de los lados Y que puedas hacerme un poquito de supresión Y reclamación No sé lo que hay ahí No tengo ni puta idea de lo que hay No puedo hacer nada de supresión, eh No, no, supresión no Que me mates a lo que puedas Que si hay vigías Que si hay gente viéndonos Pues que me digas lo que hay Que no tengo ni crío Eh... Cubrir el... ¿Tú vas con Chopin? Las doce horas No voy con Chopin así... Las doce horas, dijeron No sé dónde está Chopin ¿Dónde está Chopin? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí No sé lo que hay allí Vale Ciro Puedo tratarme Que estoy herido Segurativo Piros, tenemos dentro del vehículo un herido, eh Sí, Kiko Sí, vamos, ven Ahí, cubre No, le he sacado, le he sacado el vehículo Sí, está allá, está allá Claro ¿Dónde está Chopin? ¿Dónde está Chopin? ¿Dónde está Chopin? No, Chopin estaba bien O sea, a dónde me refiero... Ah, Piros O... El que esté a cargo ahora Permiso para avanzar un poco y dar... Y dar... Fuego de supresión, sí Negativo, ponte en la carretera y cubre el... El frente Trope No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya se vaya Si son, a la derecha y no te vayas en la carretera A la derecha de crío Cirales, atrás, atrás, Cirales, atrás, no te vayas arriba Estoy aquí, tranquilo, si es que están disparando desde la izquierda Cirales, ¿me recibes? Te recibo Vale, ¿cuál es vuestra posición? Estamos 50 metros un poco hacia detrás del vehículo que está inhabilitado antes de la cota, cambio Vale, voy a escoger a estos hombres, los meto a este que está perfecto y retrocedemos Aquí, ¿qué? Hola, Rafa Hola, ¿qué? Y venid, de Cirales, ¿vale? Colócate aquí por la derecha de Cirales, al otro en la carretera O aquí mismo a la izquierda, vale Te jale a la derecha, ven, vente, vente Colócate en esa desinfilada, en la cámara de la recente, que no te vean Eso es lo que haces Y Alex, ¿ves a los 10 kilos, no? No, pero me han dicho que me quede aquí, pues yo me quede aquí Es que ya lo sé, ya lo he dicho Que ya le permiso primero a Guille Guille A ti, Puma, dos, para abrir Puma ¿Puma? Pues no, Pantera, Pantera Pantera Permiso para subir a la desinfilada, que de aquí no se ve un carajo Sí, ponte aquí más o menos, por donde estoy yo Por aquí más o menos tumbado Sí, me han denegao eso, vaya Ven por culo La izquierda parece limpia Aplastar un poco la hierba, que no veo un carajo Quítatelas, tío Que así mola La hierba crece en el campo Si quieres tener cualquier puta Ventaja contra la hierba, mejor que te la quites Porque ellos no la ven Ya Cuidado, Ciro Que te has cruzado Avísame ¿Cómo me habías visto? ¿Cómo me habías avanzado en línea red? No, no, estaba viendo izquierda Y no te he visto Me muevo un poco más izquierda si quieres, eh Para que puedas ver tú No, como quieras Ya está, ya está Aquí estoy bien, aquí estoy bien Espera que subo ahí Vale, chicos Vamos a tener que rodear el plan propuesto Solo que sin el vehículo Solo que tenemos que rodear por la izquierda Rodear todo el aeropuerto Y colocarnos detrás, escondidos, hasta que nos diga ¿Vale? ¿Dónde está tajada? Ok Tengo, a ver, un billet ¿Veis enemigos o algo? No En el rumbo norte Hay dos torres Creo que hay un enemigo ahí En la torre de la izquierda Eso está en la otra isla En la En la Yo no veo nada Desde aquí veo las ruas de Porcuta Ya, también Yo veo dos torres juntas justo rumbo norte ¿Vale? Sí, sí Y más a la derecha Se ven los edificios de Porcuta ¿Lo ves? No No llevo a ver Entre la niebla Se ve la galgua Y tal Bueno Tenemos que Tenemos que rodear Aprovechando la cobertura Que nos da la La rampa que hay aquí a la izquierda Del aeropuerto Y colocarnos detrás Ahí al fondo veo una colina Alta Que nos podemos poner Pero ¿Rumbo? Muy bien Aquí principal para Pantera Me recibe Cambio 23 Aquí Pantera 23 Sí Aquí principal Informe de situación ¿Tenéis algo en visual? Cambio Tenemos varias torres de vigilancia Pero están en las cercanías de Porcuta Por aquí cerca no vemos nada Estamos planeando Cómo avanzar y donde por lo cual Copiado, buen trabajo Seguirás el cambio ¿No sería mejor ir por el bosque este Que tenemos a la derecha? Vale, veo el VTR ¿Por la izquierda? Sí, sí, por ahí te digo yo Vamos a avanzar por ahí Rodeamos Y luego nos colocamos detrás Veo el VTR ahí, eh Al fondo ¿Está abilitado todavía? Explotado no ha explotado Pero creo que no tiene Creo que no tiene Las ruedas No sé Yo creo que le he dado Un par de tiros Antes de que me ha batido Como 34 Creo que hay A la izquierda creo que hay Y me voy a traer 8000 para acá A ver si yo voy a algo más 34 Los disparos venían más lejos En la torre de debajo de la torre Hay un tío abatido, eh Vente Lo agarré de la Yo creo que se está inhabilitado Necesito que me des una cosa Ville Vente conmigo Ville Vale, movimiento Movimiento en la torre Permiso para disparar Sí, sí, fuego, fuego Abatidos Abatidos Estoy el BTR Tiene las ruedas pinchadas ¿No? Vente el 1 Vente el 1 Vale, vale Es que yo creo que le han Le han pintado las ruedas Y creo que la gente En los que se han estado disparando En los artilleros Sí, no sé Pero si está Por eso le he dicho Que está inactivo Oye, otra más Irálex En el diente de león Pero no No lo veo, visual Nada, nada Se mueve para la derecha Contacto Avanzamos Desde la antena Repetida la del aeropuerto Hacia la derecha Hacia el norte de Ramaza Aquí Puma 2 para la malla Saltando, cubriendo Cambia Copiado Dime Dime Tranquilo, tranquilo He cogido Bastante Movimientos más lejos En la desenfilada Al fondo ¿Ves las trazadoras? Nos retiramos Los vehículos están con operativos Cambia Mi MG está marcando Con las copiadoras enemigos Retirense, buen trabajo Rumbo 35 En la colina al fondo En la zona de la extensión Ahorro munición ya que lo han visto Puma 1 no tenemos alcance Es de aquí Vale, plantea Vamos a pasar por la izquierda Vale, estamos por la izquierda Chicos, chicos, chicos Cuidado Está cubierto Está cubierto Vale, vale Vamos en columna Tiru, vas delante Tengate lo más posible a la izquierda Y para que no me rega Cuidado, eh Que tenemos la La de la izquierda Esa torre Nos pueden ver Creo que hay enemigos Si me das un momento Te lo miro Sí, sí Todo es al suelo Me termina Si, estoy mirando Veo un enemigo Veo un enemigo En las cajas No, no, no A la derecha de las cajas Hay un enemigo, eh Sí, tumbado A la derecha de las cajas Mira la otra No, no, no La que tenemos a la izquierda Guille ¿La que tenemos a la izquierda? La que está más cercana Rumbo 300 Sí Yo tengo visual, eh Vale, si lo puedes abatir Eh, distancia ¿La sabes? Pues no te lo voy a decir Espérate Estamos por aquí La torre está Me pongo el silenciador Lo intento Unos, dos, tres, cuatro, cinco 500, vale Sí, 500 Por ahí Cinco cuadraditos 500 Yo no tengo alcance Lo intento, venga A ver Iniciando A un momento Oye, ¿as paso a hacer calcitos? Más arriba Está cubierto con la caja Vacío, recargando Chopin Comunicamos a Chopin Que tenemos una torre de vigilancia En 300 metros En rumbo 300 a 500 metros Pasando el lago Tenemos un tirado arriba Es que hay mucho viento Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se está pasando la escalera Está pasando la escalera Va a sumarse ahora Por la esquina de la derecha No, está haciendo la más Estar de la escalera Se me ha reaccionado No, está haciendo la más No, está haciendo la más Abatido Abatido Vale, tirado Abatido Tirado, abatido ¿El rellano de abajo? ¿Seguro? Sí, sí Seguro Sí, sí Te he visto tocar, te he visto tocar Venga, de rodillas Y seguimos, va Recargo Lo disparan desde la izquierda, ¿eh? Sí Los disparan Es que el tirado es mío para allá No lo vemos Seguir esprintando Seguir esprintando Seguir esprintando Que nos ha visto Aquí principal para Puma 2 Piros Rafa se va a poner junto a vosotros Y va a avanzar en conjunto Para echaros una manita en el avance Cambio Déjame echar un ojo a la torre esa Apuesto Puma principal Aquí Puma 2 No podemos ir a la velocidad de la infantería No, para de... Creo que esta torre está limpia Voy a buscar a la izquierda Aguanta Aquí principal Coordinaros Me da igual Podréis ir todo Y me tiré Aquí Puma 1 Podemos avanzar por la derecha de las torres de electricidad Hay una pendiente y nos cubriría En principio Es que creo es más desde más izquierda Más desde nuestras 6 Sí, está por atrás, ¿eh? No veo al que dispara de la izquierda, ¿eh? Es que no es izquierda Es más hacia detrás que otra cosa Es para esos bosques de fondo Puma 1 Aquí Puma 2 Interrogante ¿Dónde está? Cambio Ya, más o menos Uf Se está acercando mucho, ¿eh? Bueno, yo... Mejor seguir avanzando, ¿eh? Porque nos va a calzar Vamos, vamos Aquí no queda cobertura la colina Venga, venga, avanzad Ponedos de pie Puedo suprimiros mientras avanzáis, ¿eh? Sí, venga, hasta que lleguemos a la rasanta aquella Venga Hacemos puertas Vale, chile, Alex Con vosotros Seguimos Morteros 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 Cuidado el fuego de morteros, escucho, ¿eh? Vale, seguimos, seguimos Mierda, eso le ha dado un vehículo Oigo disparos a nuestra derecha, Guille Guille, interrogo, ¿situación? Estamos llegando al estrecho del lago Estamos más o menos a la derecha de la torre de la presa Baja de arma abajo, venga, splinta Coordinadas exactas 061-031 061-031 Estamos mirando a la torre a ver si viene el mío ¿Cómo lo ves? Mierda, han caído muy cerca Cuidado, cuidado Siguen viendo, nos siguen viendo, ¿eh? Han caído cerca Cubridos Avanza, avanza, sirve Nos están disparando por la espalda Vamos a buscar la cobertura, tío Sí Tira, 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 tira Gira ya para la derecha por aquí Quiero terminar bien esa, ¿eh? Agastad, agastad, agachad ya, chicos Los pueden ver Tira, tira, agáchate Mejor Y ahí abajo no se ha cerrado No, mirad La cerradora se le baja Vale, está vacío Seguimos Sí, sí Hasta el vado, aquel de abajo Tiros, hacemos una parada para observación Cambio Poma 2, recibida la espera, cambia Voy a pedir a ver si hay algo al otro lado del lago Tiro Vale Vale, eh Poma 2, vamos a intentar llegar hasta la fábrica Eh Por la derecha Eh Si nos podéis cubrir Aquí Pantera 1 para líder de pelotón Estamos avanzando ya Siguiendo Eh Las torres de atención Vamos a balear el río Por el punto acordado En el briefing Aquí, principal Eh Buen trabajo En el momento en el que hagan visual con el punto de control Mantengan su momento a la espera Para que las otras escuadras puedan distraer su movimiento No se pongan mucho cambio Recibido Mantén esa distancia Tajada No te acerques más Tiro Cuando ves el punto de control Te caras Y ves que hay una buena zona controlada por tantos o alambradas, vale Poma 1 avanzando Recibido, cambio Guille, os tengo en visual, vale Estoy acercándonos, estoy como a un kilómetro desde vuestra posición Recibido, tirador Recibido, tirador Cuidado, 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 cuidado Torre de vigilancia ahí De la vez, de madera Está despejada, está despejada No vi nada Aquí principal para todos los Puma Necesito que avance rápidamente Tengo a Pantera expuesta en mitad del campo Cambio Aquí Puma 1 estamos asaltando la fábrica de química Lo veo Lo veo Tiene dos tripulantes arriba Tenemos en visual el control del paso 2 Estamos demasiado bajos, pero vemos un T-72 Con la tripulación afuera Es un BMP Corre hijo, me me pedos ¿Qué sería? ¿Qué punto sería? Vale, voy a matar el mapa Pues lo más con el mapa Eh, bien, perdón ¿Y ese humo en la izquierda? ¡Humo en la izquierda! Aquí Puma 1 estamos en el exterior de la fábrica química Cambio Guille, Guille, ¿eres tú el de la izquierda del todo? Puma 2, si interrogo puedo avanzar Ziru Aquí Puma 2, en progreso, cambia Ziru Ziru, ¿me oyes? Ponte en gritar Que coño es ese humo Que lo ha tirado a Ziru, lo ha tirado a Ziru Ah, vale Mp2 marcado en el mapa Y seguramente esté ahí El paso de El paso fronterizo 1, 2, 3, 4 Gracias, fumados Asimismo, actualizo nuestra condición en el mapa Vale, nuestra espada y nuestros alrededores parecen despegados Vale, veo a Chopin ¿Rumbo? No, 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 no es Chopin, ¿eh? Que sí es Chopin Ah, vale, atrás Vale, hostia Vale, ver Dile atrás que tiene contactos Hacia 210 ¿Los ves? En la cota En la cota arriba Contactos en 210 En la cota arriba Por la izquierda Echar para atrás Por si nos ve el BMP Por disparar el otro Vale Sí, sí, estoy llegando a la desenfilada Para que no me pueda dar Aguanta ¿Cuál, Ziru? Sí, sí, está Se ocupa Chopin Se ocupa Chopin Fuma 2 para toda la valla Cubriendo el norte del complejo En cambio Vale Os tengo Me queda cubierto, ¿eh? Abatidos Fuma 2 Vamos a salir por el norte del complejo Tenemos también por detrás Por detrás Por detrás No sabréis 800 Por la espalda Rumbo 300 Lo veo, lo veo, lo veo Roger, Fuma 1 Podemos hacer una apertura En el lado este del complejo Cambio Eeeh Denegado Tenemos una apertura aquí En la puerta principal Rumbo 320 Abatido Fuma 1 saliendo Roger, Víctor Abatido Hola, te cubro Vale, el BMP ha desaparecido Vale, no, negativo El BMP sigue ahí despistado Parece que no hace nada Región alto Aquí es Pantera Es situación controlada De momento El BMP no ha sido alertado Así que en la misma posición Eeeh Puma 2 ha cambiado Vamos a intentar eliminarla Pero por qué me dice Puma 2 Dice Pantera Eeeh Pues Eeeh No sé Puma 2 Nuestro plan de actuación Es avanzar por el Por el pendiente Eeeh 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 Intentar saltar desde abajo A mí Eeeh Recibido Puma 1 A cambio Bueno No es el único No es que El que Piros es Puma 2 No, pues Se supone que Puma Eran los vehículos Sí Sí, pero el designativo Sigue igual Después de eso No nos han dado otro Y D Dime Necesito morfina Me han pegado un pino en la pierna Voy Está suelo Que alguno se ocupe Rumbo 120 Que estoy cuadrando Aciro Tranqui, tranqui Lo tengo Lo tengo, lo tengo No hace falta 120 Sí Estoy cuadrando aquí el tiro Ya lo tengo, lo tengo Lo tenía yo Vale, te pongo yo Te quiero chequear Por si acaso Vale, estás bien No, a mí me han dado cerca Pero creo que estoy bien Sí, porque cuando me he puesto Ya cubierto En vez de pararme a mitar Han disparo a ti Aquí centro de mando para Pantea Interrogo Eh, tendrían posibilidad De abatir al BMP Contamos con dos AC4 Eh, no tenemos potencia De fuego suficiente Lo único Abatir a los contactos Que están asomados Pero es muy arriesgado Se puede meter y Matarnos Vale, recibido Ahora vamos a proceder A abatirlo desde el este El de la derecha Creo que es el artillero El tirador le puede abatir Ya, pero Y por si acaso Si pega la chapa Y se mete, ¿qué? Sí Bueno, eso sí que es verdad Pero ¿Qué está detrás de esa colina? ¿De dónde está apuntando? Sí Ahí, justo Rumbo 110 exactamente Justo en la desenfila Aquí es Pantera Aquí es Pantera Si os pasáis por el este En teoría Les podéis pillar por la espalda El BBB Está mirando rumbo Más o menos Estaría mirando rumbo Norte Noroeste Me he recibido ¿Tú quedó? Tifu 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 Bien Tifu 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 ¡Suscríbete! Bueno, ¿quieres que dispare? No nos debería ver, si no nos ha visto ya disparando, dale Eh, aquí Puma 1 para disparar Tenemos que avanzar hasta llegar al control, cambio Ha disparado una parada, pero está batido ¿Ha muerto? Eh, aquí principal, hasta que tengáis tiro Y podéis abatir al BMP, básicamente ¿Está muerto Chopin? Sí, sí, sí Joder, es que no moría, sí Evitar disparar, que dispare Chopin Que está silenciado Es que si no, el BMP se va a girar Y nos va a hundir, que no tenemos casi cobertura Aquí El BMP no se entera de nada, eh Y pues Más te vale de que no se entere de algún disparo Es que es lo que te digo Yo por eso les he dicho Sin disparo, ¿no? Por lo atrás, sí No ha liado, creo, eh No ha liado Pero no se ha dicho Hasta darle Y sin vendas, sí Vale Vale, fusileros de mi escuadra Equipados silenciadores, ¿vale? Fijado ¿Quieres vendas, cirú? Tengo yo, tengo yo Que soy el médico Yo estoy sin morfinas Oigo un motor A nuestra derecha Rumbo sur ¿Tú que los ves Tú que los ves mejor, Chopin Yo te cubro ese sector momentáneamente Los del BMP ¿Hay alguno que lleve algún Distintivo de que sea el comandante? Voy a ver Si no me equivoco El de la derecha es el artillero Vigilad bien el sur, eh No os confiéis, eh Que estamos Principalmente estamos rodeados A ver, no Está dentro, eh Hay un conductor Que le va asomando la cabecita Hay dos No, no Hay dos en la carreta O sea, en el sitio del conductor Hay uno Asomando la cabeza Si, si Pero yo te digo los de arriba En principio tienen que ser comandante y artillero El conductor se asoma más adelante, ¿no? Si, el conductor se asoma adelante Y si no me equivoco El de la derecha El de la derecha siempre es el artillero O sea, el de la derecha Que sería el de nuestra izquierda Eh, vamos a intentar abatirlo ¿No? ¿Qué estás? Lo batan esto y ya está Sí, pero tú mantente ahí Por si acaso fallan Que no me extrañaría Vale, aquí principal En cuanto tengan tiro Disparen y avanzamos Hacia la parte de arriba Para cubrirlos Copiado Vamos a tomar posiciones defensivas Para Eh, reaccionarle ante el contrato Si la haces VIP ¿Para qué cojones quieres tomar posiciones defensivas? Que vocabulario más técnica Me pilla una mierda de mierda, tío, eh No me tiene que haber pillado la Leopold Tiene la Mark 4 esa Para la siguiente No, es que es con la de las MOA Y no puedo cambiar rápido Entonces, pues puta mierda Incluso te podías haber pillado el ACO Si, también Si la quieres Que va, no, 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 quita, quita Madre mía, ¿no? Un poco eterno Para que abatan al puto tanque Es que están tomando posiciones defensivas ¿Pero para qué? ¿Un fútbol? Eso me pregunto Exactamente No ha dicho para el contraataque Si, contraafensivas De repente salen de la tierra La gente está ahí, sí No, no, se han bajado Giro y suprimo Se han bajado, se han bajado Vale Me ha reventado otra vez Se ha tumbado Vale, yo no estoy conmigo No 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 Son rusos, ¿qué esperas? ¿Qué mierda ha sido de eso de la izquierda? Como una casa, ¿eh? Su puta madre Aquí Pantera para principal, ¿habéis abatido el tanque? ¿Qué hacemos? Espumados y principal creo que han sido abatidos el vehículo O sea, han bajado, deben estar heridos Espumados para toda la maña, mi vehículo ha sido destruido, mi escuadra no lo cambia Fue, yo me bajo para aquí, no me hacen pelo ¡Consacto, 350! ¡Escuadra! Su primo Vuelvo a mi posición Madre mía, con el Zeus Recibiáis, cambio ¿What? Hemos recibido fuego de un blindado en la carretera A 400 metros, cambio No sé, no sé por qué me esperaría que fuera un BMP, ¿eh? ¿Qué tiene la versión rusa? Porque eso ha sonado muy gordo, ¿eh? Aquí principal para Puma 1, aproximadamente estaba en las afueras de Vorkuta En la zona de los bosquecillos Deberíamos movernos de ahí Aquí Puma 1, copiado Es que no te han escuchado Para principal, por tercer mando, solicito a tu avión ¿Quién es el que ha hecho ese... Rafa Puma 1, vamos a avanzar por la cuesta Y vamos a intentar rodear ¿Qué mierda es eso? A mí me suena un calibre 50, eso Aquí principal para Pantera Intenten aguantar un segundito Que estamos aquí bastante bloqueados Pero podemos flanquear nosotros, joder Es que es lo que te digo Recibido Me ofrezco para intentar flanquear el enemigo Como usted vea Afirmativo, podría ir hacia el norte, hacia el bosquecillo Hacia la zona del bosque y se cubre desde ahí Vámonos, anda Vámonos Chopin, ¿te tienes con nosotros? Sí, a mí me han dicho que vaya contigo Quédate con nosotros, venga Concilo en cabeza, hacia el bosque Mucho cuidado, a ver si va a haber gente en el bosque Hacia la torre, de madera voy, vale Os cubro el salto, ¿vale? Acá va Venga, darle Vale, dale Dale, dale Dejo espacio, salto ¿Es Eli? ¿Eli? El enemigo La guardia, sí Encima, o sea, justo encima no lo tenemos ahora Cuidado con los paracas, díglamelo tú Vale, tenemos un visual de tanque Vale, llega Información acerca de la infantería Cambio Vale Ya podemos saltar, ¿eh? Venga, vamos ¿Eso es aliado? No ¿Cómo suena? Te digo yo que es una... No, 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 me refiero a Lely Vale, como vosotros Puede ser que otro me pez te ha metido en el valle pasando a la siguiente colina, ¿eh? Sí ¿Qué te quieres acercar a comprobarlo o qué? Hombre, pues deberíamos destruirlo, ¿eh? Sí, pero acércate tú y a ver hacia dónde está mirando, a ver si no te va a dar Hacia 60, 80, ¿no? Parece que suena Sí ¿Tajana? Sí Cubre el rumbo 320, cubre hacia el bosque Por si no se me ha mirado Túmbate por ahí cerca, de la nuestra Veo... Guille Es el que está suprimiendo a la gente, ¿eh? Guille Veo una especie de alambrada metálica justo detrás... Lo que tengo enfrente a rumbo 85 Hay una especie de alambrada metálica y veo como una cabecita muy ligeramente Sí, lo veo Veo una alambrada, sí, sí Eh, a ver Vale Es posible que esté ahí el control, ¿eh? Es una... Creo que tenemos visual del control, vemos una alambrada Te voy a marcar en el mapa principal el posible punto, ¿vale? Recibido Si... Si vamos por 55 y rodeamos por detrás, a lo mejor Vale, espera un momento Marcado como control, puede que tengan ahí un calibre 50 y lo estén suprimiendo Aquí principal, ahí tenemos... Sí El blindado enemigo en ese control Ah, que es un blindado Perfecto Vale, ¿sabéis qué tipo de blindado es? Sí, eh... Aquí principal para todas las mayas, les informo que al oeste... Al oeste de nuestra prisión están saltando paracaidistas en... Supuestamente enemigos Es que no sé si es un BVP o si es un... Sí, a ver, tienes... ¿Eh? ¿Quién ha disparado? Yo, ahora para acá Vale Hay dos tíos, vale que es... No sé si es un piloto y artillero, ¿eh? No me gusta un pelo, tío No sé, si Augusto era de metralladora, seguramente sea de meter Sí Dadle cuenta ¿Rumbo? ¿Rumbo? ¿Rumbo 118 hasta la cumbra ¿Lo ves? 118 El contorno de la montaña, ¿no los ves? Los veo, sí Vale, les están suprimiendo desde el control, ¿eh? Y les están dando, ¿eh? ¿Vale a ser los tíos que me pones un suelto, macho? No sé quiénes son No sé si es Rafa o Piro Creo que es tiros En 90 no sé si hay un vehículo, ¿eh? Porque yo veo por ahí una... Deberíamos ir a por ese BVP, ¿eh? Que obraja voluntaria ¿90? Sí, por la carretera, por ahí Hay alambradas y todo eso Sí, ahí, ahí, ahí Hay un milagro, según ha dicho Pablo Ciro, Ciro, te acabas de cruzar, ¿eh? Ten cuidado Pues está la carretera Y termina La bajada de la carretera Va a echar un poco más para atrás, por si acaso Aquí Pantera para principal Podemos tratar de rodear ese control Y quitar un poquitín Que se está fijando todo el rato en ustedes A firmar 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 Guille ¿Qué? Eso puede significar que nos metemos en... 360 grados de enemigos, ¿sabes? Espera que no me va a ratón, tú Un segundo Yo me ofrezco voluntario para ir para allá E intentar cargármelo con el AT4 Gente, gente Es un PMP con un show Lo que ha dicho Sí, a ver Que desde aquí lo he visto ¿Tienes buena visual desde ahí? Chopin ¿Va a decir el que está mirándonos antes? Sí Está apuntando para hacia la zona de estos con el TOW Hombre, pues entonces Entonces puede ir... Los dos ATs y hacerle un tiro conjunto La verdad ¿Qué coño hace...? ¿Quién coño es este que está girando enfrente mío? ¿Me he caído? No, yo te lo oigo Sí, pero... Es que estás girando sobre tú mismo El que está aquí adelante Creo que eres tú, Ciro Ah, pues te vas a ver el bug Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Ahora? Ahora... No, no Sigues moviéndote ¿Ahora? Ahora Ya está Es el bug ese que me hace que... No me mueva todo el rato, tío Voy a cambiar cinto Para aprovechar ahora Este está jodido Ya no tengo casi munición aquí Atajada, 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 atajada Van a salir Rumbo Van a salir por rumbo No mueven todo, tío He cambiado el ratón y sigue sin funcionar Estamos pegados al control ¿Tenéis problemas ahí? Ciro, Ciro Vete a la retaguardia Yo te cubro ese sector No te preocupes, corre ¿Me están exactamente? No lo sé A mi izquierda Un poco detrás ¡Me están andando! ¡Me están andando! ¡A nuestra derecha, Ciro! Rumbo de los disparos Su puta madre ¿Me vendo? Ya, Pim Rumbo de los disparos ¿Cómo coño ven a través de los putos árboles? A nuestra derecha Donde estoy mirando Rumbo norte Están abatidos, creo Tengo dolor leve Aquí Rumbo a uno Tenemos en visual el tanque Que está a unos 100 metros Guille, ¿estás bien? Guille está abatido Que lo abatimos, cambio Roger, Rumbo a dos Está manteniendo Lanzo humo Copi Vamos, Guille Arrastro a Guille ¿Tienes equipo médico? Vale Cúbreme, ¿eh? A ver Aquí ya ha reiniciado Espérate Para, para, para Pero si está aquí El... El... Pero... A ver He hecho que debe reiniciar No sé, curale No, no O sea Star está aquí Tranquilo Eh, Pumados Vamos a... No puedo aplicarle morfina No me preguntes por qué A ver si le puedo robar Aquí Pumados ¿Tienes morfinas? No, no tengo de nada Aguanta pues Aguanta pues Aguanta pues Inyecto morfina Con esto debería despertarse pronto Voy a diagnosticar de nuevo Asumo el liderazgo mientras nuestro líder está caído ¿Has localizado a Chopin y a Tajano? A Tajada, que diga Están a mi izquierda Yo ya estoy No, no, yo ya estoy Es que me habían pegado un tiro y me habían quedado ahí por ti Mira, mirando a los tíos, a la red de muertos No los veo, eh Tanka abatido No, no te muevas, no te muevas Control Inactivado, eh, ¿qué coño? Inactivado Tenemos un herido Control inactivado No, mierda No sé si son los nuestros o los suyos Oye Guille se ha desconectado Cojo equipamiento médico, ¿vale? ¿Dónde estás, Tajada? Ya te veo, ya te veo La bolsa, la bolsa no puedo Vale, a ver, os cubro, os cubro, os cubro y vais vosotros, ¿vale? Vale, ¿dónde está, dónde está Tajada? Vale, espera, 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 Ciro Preparate, ¿vale? Venga Hacia la derecha, hacia la derecha ¿Dónde vas? Por detrás mío Yo qué sé Estoy suprimiendo a la gripe, por si acaso Vale, retroceder Mira, Alex, soy yo el 2, eh Dios, tío, es que si no, si no nos van a dar Bueno, pero no podemos hacer otra cosa La mejor opción, si quieres, si quieres abatir los Ciro La mejor opción es por la izquierda Dándole vuelta hasta Loma de aquí Cogiendo por la espalda Adelante, Pantera Adelante, Príncipe Lo último que había visto yo de ellos Estaban en un rumbo Vale, recibió ¿Me escuchó la orden anterior o no? No, no, no Estoy herido Voy a aplicarme una morfina Por si acaso Vale, le informo La orden era que fuesen avanzando rumbo norte Para ir acercándose al pueblo Y hacer un noteamiento de la zona No se expongan mucho No vale falta que entren en combate directo Eso según como lo vean ustedes Voy a cogerle el humo Bueno, nos tenemos que mover Es que vamos por aquí por la izquierda Para llegar a ver el pueblo Y ya está Y si no lo vemos Lo vemos a los otros Lo cargamos y fuera ¿Vale? Vale, da un momento que nos organizo Cargadores Aquí Pantera para Principal Reorganizando cargadores Para avanzar Cambio Aquí Principal recibido Por cerca porque nos disparan Cuando les disparamos O sea que Está al norte Para el norte tenemos que ir Así que nos lo vamos a encontrar No nos vamos a encontrar De frente Y que mil ojos Aquí Principal Para Pantera Cojo el humo Una posición para avanzar sería En la linda entre el bosque y la carretera Y así nos separan mucho A nosotros también Si hace falta cruzan al otro lado De la carretera principal En cuanto empiece el bosque Y pueden ir por dentro de él Para estar bastante al cobijo Negativo Negativo Principal cambio Vamos a ir justo Por el otro lado del bosque Porque tenemos dos enemigos Que se han parapetado Ahí dentro Muy bien Recibido Te decía que retrocedíais Porque no podía cubrir más No por otra cosa Ciro Ya, ya Pero te pones a dar A dos tenés Y eso no es así Venga, nos movemos Bajada o no Primero Por la linda del bosque Por la izquierda Vale Vamos a ir a de segundo Tú echas pin el último Vale Principal aquí Puma 2 Control de carretera despejado A la espera Cambio Es preciso ir andando No sé si me ha ido Tajada ¿Me oyes? Sí, sí te escucho Vale En contacto aquí muerto Creo Aquí Puma 1 para principal Interrogo Tenemos posibilidad De suministrarnos Con Misiles de Smough Cambio No tenemos que llegar al pueblo Tenemos que Aquí principal para Puma Un momento No hará de informar En cuanto esté disponible Contacto batido A nuestro 305 Sigue más por la izquierda Atajada Más a la izquierda Aquí pantera Para la principal Estamos avanzando Despacio ¿Veis esos tiros? Sí, pero están por la derecha Está lejos, eh Están igual En el puesto de control Donde están A mí que El sonido para allá Es allá El pueblo O sea, una colina Y tiene que ir detrás de la colina El pueblo, se supone Hace un mes Sigo rumbo Pues puedo cubrir hasta Hasta la roca esa que hay Ahí ¿La ves? Tú norte Todo el rato Gracias Tajada Avisa si cambia ritmo Alto Espera Vamos a reagruparnos Que te has ido volado De repente Es que estabas andando Y de repente Te has puesto a caminar Aquí el principal Para pantera Informe de situación Y si pueden Vayan actualizando Su posición en el mapa Desde en cuando En el falter Lo pongan Siempre Que hagan un alto O estén en alguna zona Bloqueados Recibidos Seguimos avanzando En el rumbo norte Crío Primero en el búnker Retajada Busca un sitio Para Un poco cubierto Nos ponemos ahí un momento Tenemos una torre Justo en frente No avances mucho más Controlarme esa torre Cubro derecha Aquí en principal para pumas Os he actualizado Un croquis Del avance Que vamos a realizar Por la vaguada ¿Quieres coordenadas? ¿Quieres coordenadas? 0, 64, 0, 22 Cuadrante noreste Principal Esperando que pumas 1 No, negativo Aquí pumas 1 No avanzamos Estamos Sí, seguro 0, 64, 0, 22 Tenemos que tener una carretera A la izquierda Vamos a esa carretera Y la seguimos por el bosque Vamos A la derecha Tenemos la carretera Perdón, no a la izquierda A derecha Vamos Tenemos que localizar Un punto de observación Pasa Girales Aquí Pabloski 7, 1, 2, 2, 6, 1, 6, 7 Para toda la malla Los rusos dicen que Si entráis en Borkuta Se han ejecutado Entrad en Borkuta Que valiente Pina las oscuras Cambia Gua, estoy por joderle Le digo Si sabes que es esta realidad No te digo yo Que no dirías eso No, ya te digo yo Es decir Hacer lo que queráis Pina las oscuras Tirar bombas Vale, estábamos más a la derecha Pero ahora mismo bien Rumbo Sigue por aquí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya pues ya me podían haber capturado a mí, ¿no? Ya que podría ir ahí En plan flipado Me capturan a mí Y en vez de a Pabloski Joder Es que te pro, tío Capturando todo Altos mandos A ver, no son Vale, se ve por cuda ya Las cosas Al Darida hay que capturarte Sí No te preocupes Que le meteremos dos tiros en la pierna Cajala, cuando veas el pueblo te paras, ¿eh? Sí, 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 sí He dicho Se ve por cuda ya Veo las ruas Desde lejos A unos 200, 900 metros Más y plus Vamos a hacer En línea de tiradores Liado, liado Aquí no la Ahí está el jefe Has oído el mensaje de Pabloski Le echaron juega ahí a Borkuta Tenemos una granja O algo más parecido abajo Un aserradero, sí Eso es ¿Cuántas casas veis? ¿Mínimo dos? Dos Sí Es 0,64, 0,20 Estamos más o menos por donde pone Borkuta, Otskirs, ¿no? En las granjas No Estamos En Bessol Yard, 200 metros por abajo Ah, vale 150 metros Habéis tirado por la izquierda Ok Sí Vale, vale Y más o menos estamos Ya tengo localizado, sí, 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 perfecto He puesto Pantera Puma 2, sin interrobo ¿Habéis llegado? Cambio ¿Qué os he dicho? Que tenéis que avanzar hacia el pueblo Puma 2 A la espera Cambio visual Puma 2 Puma 2, cuando tengáis el perímetro asegurado Comunícalo Cambio Puma 1 Aquí Puma 2 A la espera Cambio Vale Puma 1 Avanza Aquí Pantela La principal Aquí principal, adelante Situación actualizada A ver Rumbo 30 A ver que tengo una mira un pelín más larga Te digo No lo has puesto en global No lo has puesto en global Vale, espera ¿Lo ves, Sir Alec? Lo veo Y yo veo un punto allí, a lo lejos, sí Sí, sí Es... No sé si es un observador o no ¿Dónde decís, chicos? Rumbo 30 En las afrontadas de los edificios de Borkuta Una silueta Parece un observador o un francotirador No sé No suelen llevar mochila, eh Puede que sea un fusilero normal Simplemente un viejía Está moviendo Vale, sí Yo no lo veo, ¿verdad? Se acaba de... Se acaba de ocultar entre la... Entre... Se mueve muy bien, eh Se mueve muy bien, eh Están ahí a chorro cientos... Aquí Pantera... Exacto, o sea, muy a tomar por el culo Al final de las flechas del avance de Puma O sea, de tiro yo Que pa' pegar un tiro yo con esto Puede triparlo Hombre, ahora tenías el viento ideal Sí, sí, ya Y la distancia no sé Porque no tengo telémetro Chorro cientos metros Se acaba de ocultar, eh Estaba oculto debajo Detrás de las... Lo que es la escanita de la protega Aquí principal para Pantera A Leopold Está el visual con el pueblo Tienen en esa zona ¿Pilomero? Sí ¿Veinte o así? No, menos Lo tengo por ahí apuntado Pero... Aquí Pantera... No, muy buena visual Queremos haber visto A nuestro objetivo A lo lejos Hay que darle un nombre en clave Porque si no... Cambia Nombre en clave traidor Recibido Sí Tienen visual con la parroquia Acá y al sur de por junta ¿Veis la parroquia? No, 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 estamos, no, 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 estamos a la izquierda Estamos a la derecha Negativo, estamos más a la derecha Estaría entre los árboles, para allá Estamos más a la izquierda, exacto, está a la derecha, la parroquia Pero espera, que creo que la veo No Yo al altarir ya no le veo, se supone No, no Se ha ocultado, se ha ocultado Se ha metido en el tejado Es que es muy difícil saber cuál es el edificio ese El edificio ese es un edificio más bajo Es como una especie de pabellón o algo así Pero no es como Les he puesto una posición de avance en el mapa Aproximense a la zona y si es posible Colóquense ahí y esperen a que llevemos Si no es posible me informas y me dices tu nueva posición Es que es como el de 067-016 Tío, no sé, no estoy seguro Puede ser ese Bueno, en cualquier caso tenemos que irnos Retaguardia, retaguardia Abatido Yo que sé, yo estoy bien Puma 1, aquí Puma 2, ir avanzado porque ya no lo tenéis en visual Es que Tajada creo que era el que tenía que estar en retaguardia Tajada no ha caído, está feca Está, se ha ido a mear Ha dicho algo, ya no lo he oído Sí, sí, lo ha dicho Está sumando la cabeza otra vez Sí, nos han disparado a la retaguardia, cambia Lo mismo de antes, estoy muy tocado O sea, no me han dado de milagro Tienes poca sangre o qué? Eh, no, no, que va, si estoy más o menos bien Tengo parte de tu equipo, del que has dejado antes Si quieres te lo devuelvo Ah, si voy lleno otra vez Vale, vale Bueno, pues, hay que hacerse, ¿no? ¿No lo vemos o qué? Sí, vamos a ir a una Opa 1, aquí Puma 2, estamos a 200 metros Eeeh, vamos a bajar hasta la carretera Aquí Puma 1, estamos en una torre como de vigilancia Vale, a la baja, ¿sabes? Roger, estamos a su norte Pues tengo Copiado, avanzamos Vamos a todas las casas Yo le he dado una ráfaga buena Al principio he empezado a suprimir Pero como he visto que no la batíais Le he tenido que dar la ráfaga entera Es que a mí lo que me toca los cojones Los árboles, tío, son el mejor escudo Para la peña, ¿eh? Vale, señor Alex, baja Vamos Trando Contigo Déjame, Guillem Por los trancos Os tengo aquí en carretera, ¿vale? Cubro carretera Cubro en la retaguardia Trando ¿Y esto tiene piso de arriba, tú? Qué difícil es chungo Chungo subir aquí, pero bueno Déjame un poco más para atrás Que me ven desde la derecha Ahí está Limpio Casa limpia Vale, continuamos el avance, ¿vale? Para el norte Vamos Palabras Palabras La fábrica atrás está por vuestro lado Cubro en la carretera Cambio Tienes que ser especial lo que he hecho, fin ¿Uso algo? No 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 Limpio Agachaos Ahí Ahí me he caído Lo guapo que era antes que en el arma 2, tío, te cansabas y te tropezabas Ya ves Aquí Puma 1 Vamos a entrar en el PS Chámeno Habría que cambiar de frecuencia antes de entrar Me muerla mogolle en las incógnitas Vamos a entrar en el PS Vamos, estás tumbado, chico Es que hay ventanas a mogollón Mira, ¿cuánto estamos del DS? Vale, desplegamos en una línea Línea, chopping A ver, en sí el objetivo Aquí principal, para plantera, ¿cómo van? Copiado Aquí Puma 1, el recinto está despejado Respeta en la radio Respeta en la radio, por favor Plantera, estamos atascándonos a los primeros edificios Junto a la carretera principal Voy a marcar la posición en el mapa principal Y el principal, recibido Vale, estamos aquí También es lo que cuesta hablar, ¿eh? No, no, si... Si sumo... Si pones algunos cuantos de radio, tío Y puedes flipar lo que se atura la radio Estabilizado Estoy limpiando piso por piso todas las ventanas No veo nada Ok Y le sugiero acercarnos al muro bajo Ese que hay ahí Sí Hasta allí No tuviería, ¿no? No tuviería Oeste o por la norte Como queráis, cambio Estoy a la espera de Puma principal No es necesario entrar al recinto, en cambio ¿Helicóptero? Cuidado Sí Arriba Meteos dentro de los árboles Para que nos vea Pega con el AT4 Sí, a ver si le das Sí, pues el Dibble le metió, ¿eh? A un heli En cuanto se marche En cuanto se marche vamos a avanzar hasta la tubería, ¿vale? Puma principal aquí, Puma 2 Interrogante Orden de la tarde Sí, ya hemos tenido el avance Y cuando lleguemos allí, salta él Aquí principal para Pumas He visto que en esta iglesia No hay ningún resquicio De que pueda haber reines Vamos a avanzar hacia Borkuta Directamente, hacia el norte ¿Dónde está la derecha? Aquí principal para Pumas Vamos a avanzar por la carretera principal Que hay justo al norte de... ¿Lo tienes? Y vamos a apoyar también al avance de Pantera Está justo ahí, a mi derecha Lo deberías ver No lo veo desde aquí, ¿dónde está? ¿Lo ves? En la carretera Ponte en el árbol que tienes a la derecha Chopin El que tienes enfrente Derecha un poco derecha Joder Eh... Rumbo... 140, Chopin ¿Es control o es un solo un BMP? Hay dos tíos Uno con RPG y dos tíos con AK Avísale por radio DJ Tenéis dos tíos apuntándose No me dedicas a eso, dime dónde Eh... En la carretera Tengo... 140 Vale, los tíos son vuestros El BMP Nuestro Copiado Está girando, eh No lo tengo yo todavía Espera ¿Dónde están los tíos? En mi posición, vete, vete Ponte tú Abre tu fuego Así te los puedes abatir Estoy llegando, estoy llegando Estoy detrás tuyo Vale Eh... Los tienes... Eh... A la derecha de la... Quita... Quita la izquierda que no veo con el árbol Pumados Eh... ¿Cómo van ustedes de proyectiles... Antitan... A la izquierda de la torre de tensión Vale, los veo ¡Desplegado! Cuando quieras Vean los tíos, sí, he visto a los tíos Me están viendo, eh Cuando dispara el T4, fuego No veo el BMP, tío Vale, preparaos Espalda despejada Por Dios que no falle Abatidos Te rogo, BMP abatido Inhabilitado, pero se han bajado Vale Estoy para los tíos Que coño No los veo Vale, veo Los han bajado Lo sé, sé que han bajado Pero no los veo Están justo detrás del vehículo Suprimo Aquí el principal Para todas las escuadras Señalicen las zonas En las que se están operando Con humo verde Salen fuego desde izquierda Chopin No te oigo, Chopin Aquí el principal Para plantar Entra ¿Cómo van? Vamos bien Vamos bien Hemos apatido el BMP Y estamos todos Ok Vale, sí, dale Ven Saltando Aquí el principal Para Pumas Avanzamos hacia El pueblo Corre, corre, corre Chopin Corre, corre No hay que irse en medio Vamos Contigo Vale, Ciro En cabeza Por la abertura Está a la izquierda Ciro A la izquierda Te voy cubriendo Nada en derecha Nada en enfrente Esperamos que se perche un poco el humo Porque no veo nada Vale Según entremos Giras izquierda Y avanzamos Por este pasillo Vale, Ciro Venga Me abro A la derecha Izquierda, izquierda 180 Venga, va Vamos Tira, tira Vamos Vamos Vale, vamos a mirar a esta casa de aquí No No es a nosotros, eh Vale Entra aquí Ciro, pajada Entra Cuidado Puma principal Eh, aquí jugadora Está de circular La guardia Cambio Pumas 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 Vale, bien Pumas Vale, bien Es Chernobyl, tío Pumas 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 Está limpio Está el pasillo despejado Para entrar Sí, sí Venga, vamos Vamos Vale, ¿qué veis? Me apuesto Eso debe ser aliado Eso, ¿eh? Eh, cubriré el Ciro dejo en la esquina Han reventado Vale, a las A las once En la esquina del edificio ¿Lo veis? Sí Vamos a saltar hasta allí Ciro dejo, colócate En algún sitio donde puedes mirar Hacia la izquierda ¿La izquierda? Sí Aquí Está justo ese árbol, ¿eh? Es una putada Sí, pero aquí no creo que ve eso Yo no veo nada Es mejor que os cubra La derecha Por si os disparan de ahí, ¿eh? Igual, sí, venga Os salto yo Hasta este poste de anuncio Vale, os tengo Venga, va Salta, Ciro Dejad con él Dale, Chopin Corre Voy con ellos Saltando 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 Vale, avanzamos Pegamos el muro de la derecha Anda, coño Ciudades en cuarta posición Y el último shopping Vale Hay una entrada en el edificio Que tenemos justo enfrente A nuestras 280 Lo veo Voy a ir vigilando, ¿vale? Yo voy a ir a la derecha Copio ¿Talleta? Sí Venga, entramos y... Es un pasillo, ¿no? Avancemos por él Vamos por él Que nos recorta a distancia Vale, entra atajada Vale Entra, entra Curra retaguarda Vale, cada uno en la esquina Y miráis Es que es de derecha De retaguarda Y atrás igual, bien ¿A este edificio se puede subir? A este no lo sé Pero al que tenemos justo enfrente, sí El lado está limpio Aquí principal Interrogo ¿Dónde está Chopin? Repite, Pablo Interrogo tu posición Yo con la escuadra de Guille Hemos entrado ya en la ciudad Y voy a esperar a que se limpie la zona Para posicionarme ¿Puedes subir al que tenemos justo enfrente? Tienes la escala Y creo que no se puede entrar al edificio este Que tenemos justo enfrente No deberías tener un problema Más que por las escalas Ahora te digo Chopin ¿Ves algún sitio de subirte? Pues aquí no veo nada Aquí se puede subir este edificio Si no me voy a poner el de atrás Mira, ahí atrás Tienes espaderas por laterales ¿Lo ves? Pero... Igual te dan, ¿eh? Hay que ir por ahí al tío Chopin, Chopin, ven Chopin Chopin Estoy en un edificio ahí Que está más o menos en mitad del pueblo Interrogo Guille, enemigos a vuestros 12 en punto Delante del otro edificio enfrente Sí, sí, estaba haciendo cajada Tengo aquí un edificio 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 Rumbo a mente Que puedo subir Parece una buena posibilidad para mí Abatido, va, abatido Hay que haber otro más, ¿eh? No sé Si salís para allá Uy, espérame Cuidado Yo, por ahí no saldría, ¿eh? Vamos a seguir volando ¿Para atrás? Sí, van para atrás Va Voy a ir el último Vale Venga Voy a necesitar cargador, ¿eh? Me queda uno Venga, sigue Vamos a otro de ellos Vamos Vete, vete Vete por el tercero Se pone a elevar ahora, tío ¿Qué opina? Estás justo encima, ¿no? Sí Vale Yo como si estuviera aquí, chaval Los dos Vale, vale Queremos aquí Queremos derecha, vale Queremos derecha Aquí principal para las pumas Vamos a empezar a avanzar Hacia la exposición de asalto de pumas Que está en el pueblo En la carretera principal Se avanza Sigue, sigue No hay otra opción Aquí he tomado, no ha copiado Vale, cuidado Mirales, busca algún sitio donde tengas buena visibilidad De rumbo norte Aunque difícil lo veo, pero A cubrir el salto hasta el edificio ese grande Sí Nos tiene shopping Si pudiera subir a algún piso intermedio Podría dar apoyo Es lo que te iba a decir, pero ¿Qué? Tienes carretera izquierda ¿Cuál? ¿Sopi? Nos tienen visual Podemos saltar Vale, vamos a saltar rumbo cero Rumbo norte Hasta aquella esquina, ¿vale? Ok Venga Venga, espera Que me posiciono en la esquina Salto Y yo me quedo aquí con misiones Va Estoy Vale, voy a saltar yo cuando lleno Va Pase bien Cuidado con la plaza, ¿eh? Estoy sin Alex Aquí va, eh Ase ande, miro yo, si ¿Quién? Avanzamos por aquí, ase ande, miro yo Para el combo 70, por ahí Va Tiene cabeza Vale, esto es bien Venga, avanzamos por el flanco izquierdo Tiene sin visual, ¿no? Sí Vale, a ver aquí Vamos, cubro hasta la esquina Ok Vale, vamos Tengo pegados, tengo pegados Llegó un montón de tiros, pero no había nadie aquí Sí, son los de puma Se están cargando a todo, Chris Voy a la esquina Ventis, yo Alex ¿Cómo lo ves? Parece limpio Va entrando Vale, hay que seguir pasando por aquí Por la izquierda, ¿vale? Venga, va Un segundito Echa un ojo Ya te cubro yo, ya te cubro yo Vale, continúo Va Ahora Vamos Aquí en la izquierda ¿Tú en la izquierda? Vale Víos, la puerta del sur os queda descubierta Trajano, cubre el sureste como puedas Esquina izquierda Perdón Sigo pegada izquierda Aquí puma uno para principal, procedemos Vamos a tener que saitar Sí, gracias, vete Data guardia, gente Aquí principal para Pantera Nos vamos a aproximar desde el sur Hacia nuestra posición Cuidado que viene del sur, eh Sí, sí, la mata, la mata Estáis sin... No os tengo en visual Guillem, me cambio de posición Para cubrir a los demás Pantera Copiado Contacto Buena, vacío, recargando Dios, 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 Dios A la esquina, a la esquina Entrad a la esquina Os cubro, os cubro, os cubro Vamos, vamos, vamos Vamos Puta madre Están justo enfrente Están hacia 20 Vale, vamos a rodear este edificio Y vamos por el otro lado, ¿vale? Venga, corre Rápido, rápido Rápido Rodeamos el edificio Mierda Vamos Por la izquierda, por la izquierda Os atacan por la retaguardia Estoy herido Corre, corre, corre Corre, corre Nuestra izquierda Nuestra izquierda Mierda Mierda, mira Están rodeando Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí La situación de esta antena es muy comprometida Los trancos abatidos Pongo mis posiciones en el mapa No lo veo Necesito tratarme Cuanto sea por lo menos Con la morfina Me la inyecto yo, ¿vale? Os tengo en visual Es que si no, si no, no veo nada Corre Espera, espera, espera No hay esto todavía Espera Aquí principal para Puma 2 Vale, ya Abajan hacia el pueblo Vaya Puma, si Por la carre... Por lo edificio que veis La carretera secundaria Vuestra izquierda Por ahí enemigos Y vuestro edificio que tenéis A vuestras dos en punto también Vamos hijo puta Sal otra vez Venga, no hay huevos ¿Dónde estás posicionado? Eh... A vuestro noroeste En el tejado ¿Estás? Sí, sí Lo estoy vendiendo Vale Ha salido ahí corriendo Pero no sé si lo ha abatido o no Tenemos contactos detrás Eh... No nos ve Pero bueno Ten cuidado, ¿vale? Están bastante lejos Vale, que tejada se tiene que ir Me dice Joder No me jodas Cógele a la fragmentación Y tira alguna A ver que tiene la... Pablo, podemos entrar a... No hay fionio No puedo abrir la marcha Que se desconecte ya ¿Me copias? Sí, sí Dime, dime Chupin ¿Qué se... ¿Qué se desconecte? No, dile que no Está muy comprometido No, no, negativo Negativo Estamos rojos Cinta rodeados Y como que digas tú Estamos chungos Cubre una tarjeta de guardia Dile, dile que se desconecta... Ya se ha desconectado Mira, ve el cadáver A ver que tiene... Chaleco Cámara de fragmentación Tengo Coge una y tirase la rumbo 260 En el callejón Donde la escalera Eh... ¿Doscientos? 60, en la escalera Ponte la esquina tú ¿Ves la escalera? Sí, vale Ahí Está ahí Ahí, ¿no? Sí Muy bueno, chicos Buena suerte ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien ya Vamos Hace un alto ahí un momento No sé cuántas... Vale, tengo suficiente Para aguantar de momento No sé Hago recargado Por si acaso Vale, habrá que ir a nadie Estamos justo enfrente Hacia 30, 40 Esa diagonal ¿Dónde he reído ha sido, tío? Eh... En la otra esquina La otra esquina Vale, vale Cuidado, al frente Lo veo ¿Qué me ha pasado? ¿Le has dado? No, pero no Lo veo Lo veo, tío ¿Dónde está? Ahí, vale Lo veo Vale Hago recargado Ten cuidado de que no haya más ahí, ¿eh? Mira tu izquierda Yo me llevo a la frente ¿Qué cojones ha pasado aquí? Espérate, Ángeles Hostia No, no, no Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Si los ves bien Vale, lo veo Espera, aguanta Aguanta, aguanta Si los tengo yo Dale ¿Cuál es? Puma principal Aquí pongo a los de un herido Cambie Aquí principal Recibido ¿Cuál es su posición? ¿Tienes el otro? No Ataca la escanela Al suroeste De... Vale, vale, a ti Puma Buena, va Vamos Vamos Tiene que estar aquí, ¿no? Si Está aquí, está aquí dentro Bien, bien, bien Señalicen con un mover de Puma Arrastralo hacia aquí Que no le cura Arrastralo hacia aquí Espérate Vale, me lo he quitado con la bolsa de sangre, macho Chicos, se me ha acudido cuando vamos a ver el ordenador Chicos Arrastralo y déjame esta esquina a la derecha, vamos Si, si Vale, te dejo aquí, Ziru A ver, te vas Lo voy a apentar, tan rápido que vamos a ver Aquí Principal para Puma 2 Tengan cuidado al disparo Porque creo que ha sido Fogo, amigo Dentro de las dos Tenemos a Ziru Estamos chocándole Chocín Hemos lanzado humo azul para señalizar nuestra posición Que vaya bien Mantengo posición Eh, señalizo con humo verde para que sepan que estamos aquí Ok Señalizamos con humo verde nuestra posición Eh, ahora es plantera Va, la han treguido, tío Nada más que tengo sangre Usar en tu canal Timed out Ese, ese complejo está muy guardia O sea, tienen demasiado guardia, eh Tienen que estar ahí, tienen que estar ahí Ahora, ahora se lo comunico a la mano Y además con el mapa ¿Estás seguro de que por detrás no hay nada? No hay peligro? Creo que no No, fío un pelo Cuidado, tengo tiros, eh No sé Cerca Voy a poner una pillada Tiro No veo nada en la diagonal Puede que estén doblando las esquinas Donde estaban Esta puta plaza es enorme Te pongo sangre Está disparando hacia aquí No lo veo Me han dao, me han dao, me han dao Vale, ya, ya, ya Vale, está justo enfrente Está aquí justo enfrente Tomad por culo ya Sí Dios, que puta mierda Te trate Por el cielo No me he trasido Ahí Creo que tenemos el edificio Que debe estar el... El bit Aquí el principal recibido Señálalo en el mapa Trata sidanes Y... Y la marca Vale, le debes estar A ver, estamos justo en la esquina De 0,67, 0,15 ¿Vale? Donde está, has dicho, Pantera Exactamente Es... Llega hacia adelante Donde está puesto oírte Sí, sí, eso te lo he marcado Vale, he marcado como vista Dios ¿De dónde han salido esos tíos, tío? Estaban en la puta plaza Todos No sé, coño Es que no sé cómo lo han hecho Podemos ver si podemos subir arriba de este edificio De momento Venga, te cubro Ve tú delante Que yo no puedo entrar aquí bien Vente, vente Hacia atrás Hacia atrás, corre Ciro Vale Corre, corre ¿Lo ves? Sí Vale, podemos subir, ¿eh? Espera ¿Se puede subir? ¿Seguro? Sí Sí, sí Me da la fecha para arriba Sí Venga, da Cuidado, ¿vale? Vale, subo yo ahora, ¿sí, dale? Sí, sí Te cubro la entrada, tranquilo Vale Espera, espera, espera No se puede ¿Seguro? Sí No te salve fuerza para arriba otra vez Ojalá es que te has muerto No, no Estoy bogeado fuera en medio del edificio, tío Que te hagan un TP Vale, te pones su 3 escalera otra vez, ¿eh? Sí se puede Estoy bogeado Antes de que te bajes Dale la rueda De tomar su 3 escalera de nuevo ¿Tienes, tienes selección de Ciro? No Joder ¿Tirales? ¿Qué? Aliado, ¿eh? Métele un TP a Ciro Aliado Y arrastrale Espera, espera, espera Tiro Espera Cubre la entrada Es que no se No os veo Vale, espera Os veo O no No tengo ángulo ¿Me ves a mí? Sí Pero no tengo ángulo Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé Pero no tengo ángulo Hola, puta Dios Me has hecho daño Estoy subiendo, estoy subiendo Tirad para arriba, tirad para arriba Vale, me he matado No, no me deja, a mí no me deja subir A la izquierda Sí, de salir Vale, vale Me da para abajo siempre, tío Está para arriba Ahora Estoy arriba, estoy arriba ya Vale, Chopin, subo, ¿eh? Vale No, 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 no